Este huerto ecológico en el patio del Colegio Público San Pascual Bailón de la localidad granadina de Pinos Puente ha salido de las manos de sus alumnos y sus familiares. Es una de las actuaciones incluidas en el proyecto Cuídate, Cuídalo, una iniciativa que persigue mejorar el entorno y promocionar hábitos de vida saludables. Mejorar los hábitos de vida de nuestro alumnado principalmente y además de su familia. Hemos demostrado que todo el mundo tiene algo que aportar. Esta iniciativa forma parte del programa Andalucía Mejor Conciencia que pretende dar respuesta a un problema cercano con acciones basadas en el conocimiento. Los pequeños han creado con material reciclado este huerto ecológico y junto a él un parque saludable en el que hacer ejercicio. Lo que más me ha gustado ha sido construir el parque saludable que hemos hecho aquí en el huerto. Nuestro huerto lo utilizamos con neumáticos donados. He aprendido a trabajar en equipo. Que hemos podido mejorar los hábitos de vida saludables. Implicados de lleno con el municipio, los alumnos lo recorrieron y construyeron una maqueta del mismo. Esta la utilizaron para poder distribuir en diferentes puntos unos códigos QR que enlazan a vídeos con información del lugar y consejos saludables. Que mejorar el entorno que les rodea es algo necesario y aparte que le repercute en su propio bienestar. Hicimos en unos carteles códigos QR, hicimos unos vídeos e implementamos esos vídeos en esos códigos QR. Todos trabajamos en grupo para hacer la maqueta. Unos pillaron casa, otros recortarla. Y a mí me gusta más de todo eso que trabajamos en equipo. El proyecto ha sido galardonado a nivel nacional con el primer premio en la categoría de infantil y primaria en los premios Aprendizaje Servicio 2016.